¿Qué es ser electricista? Me preguntan en la calle a qué te dedicas, y solo contesto, soy electricista. ¿Electricista? ¿Qué es eso? Ah, ya, trabajas en la compañía de energía eléctrica y no pagas luz. Ganas mucho dinero, ¿cierto? Inclino mi cabeza, sonrío y a la vez me pregunto, ¿qué querrás saber? ¿Sabrá acaso que es una prestación ganada cuando nosotros no recibimos utilidades? ¿Acaso sabrá el riesgo que corro día a día y estar de acuerdo con lo que gano y que no me fue muy fácil ganarlo? ¿Sabrá que cuando está dormido y se le va la luz tenemos que salir con el doble de peligro al restablecer el servicio? ¿Sabrá que mi familia se queda pensando si volveré sano y salvo todos los días? ¿Sabrá que todos los días le pedimos a Dios el doble para que nos deje regresar a casa con bien? Ser electricista no es fácil, ser electricista es una profesión que no a todos se nos da. Ser electricista es encontrarse con la muerte día a día y pedirle que nos deje vivir solo un día más. Ser electricista es una profesión que muy pocos comprenderán. Mi más grande respeto a todos mis compañeros electricistas, Dios nos bendiga.